Ahí tienes el caso también de Eliseo Fernández Montúfar, que sigue utilizando maquinaria para reparar calles. Esas maquinarias, ¿de dónde? ¿Quién se las da? ¿De dónde provienen? ¿Quién está atrás de todo eso? ¿Qué mafia estará atrás de él? Eso tiene que aclararlo. No es un asunto personal, pero sí es un asunto que puede empañar la campaña electoral de 2018, porque podrían estar entrando dineros calientes a la elección.